La Comisión de Turismo del Congreso del Estado que preside el diputado Oliver Quiros Vélez se reunió con organizaciones y directores de turismo de la Costa Grande, Petatlán, La Unión, Tecpan de Galeana y Cihuatanejo, así como funcionarios públicos de la Secretaría de Fomento Turístico en el Estado, en donde escucharon sus peticiones e inquietudes de cada municipio. Estuvieron también las diputadas Karen Castrejón Trujillo y Annalilia Jiménez Rumbo.